¡Suscríbete! Pero bueno, como eso tampoco ha tenido mucha importancia, he decidido que esos 8 o 9 minutos quitarlos para poder ofreceros más gameplay de lo que es... de lo que es esto, ¿no? Bueno, voy por aquí... Vale, creo que matando a toda esta peña, le he ofrecido un montón de pasta a los que me maten. Mira como corren, tú. No, yo quería la cámara. Bueno... Venga, va. Dos menos. ¡No, Jason! ¡Jason! 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 ¡Vienes a tocarme los huevos! ¡A mi propia casa! ¡Por una zorra! ¡Por Cifra! ¡Tú que no podías mover un músculo por tu propio hermano! ¡Pero qué me pudo vestir! ¡Vete a la mierda! Vale. Vale. Vale, perfecto. Dios mío. Dios mío. Vale. Vamos por aquí. Donde no nos vean. Los tengo aquí al lado, eh. me está dando la vuelta vale venga, muere tío porque voy a liberar tu puta alma tu alma venerosa y corrompida maldito enfermo es un crack el más este detenme si puedes hijo de puta ¿eh? bueno, bueno, bueno ¿cómo está esto, chaval? ¿me están disparando? no veo de dónde ah, vale, por aquí, por aquí ok vale, muerto voy a ponerme franco voy a ponerme franco y fallo ahora no vale, otro de aquí y fallo sí señor asómate vamos otro aquí muere vamos, 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 vamos bueno hay un tigre una pantera o algo vamos a dejarlo tranquilito si lo sé que está antes la verdad es que le abro la jaula pero ahora ya no ahora ya no le abro nada va un puto yugernald chaval que buena, ese tigre, bueno ese tigre bueno, si señor sigue, sigue, no vengas a mí ahí, ahí que bueno es ese tigre vale, 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 vale no, no te voy a abrir, lo siento vale, vamos bien, vamos bien vamos a coger la piel ya que estamos aquí ya que nos ha ayudado por lo menos poder utilizarle vale madre mía, no sé lo que voy a encontrar aquí toma chaval quítatelo, quítatelo y yo se lo vamos bueno, ahora me ha drogado estaba drogado a la daga el puñal estaba drogado fijo con droga lo que sea que me va a dejar medio tonto ya verás ya siento que estoy un poco más lento hablando pero es que lo estoy grabando por la noche y no entre la tensión que llevo y que es por la noche a ver bueno, ya estoy todo grabado es paranoia chaval el mundo es una balanza yo soy el punto de equilibrio ahí, arriba del todo en el puto cielo pensabas que tenías el dedo en el gatillo pero hermano, pero hermano tú eres fuerte disfrutas de la compañía de mi hermana te va a convertir en todo un guerrero estás muy jodido jason venga dispárame venga, hijoputa aprieta el gatillo no tú eres yo y yo soy tú venga que paranoia chaval uoh ¿cuántos van a venir tío? venga pero cómo puedo morir en una paranoia es que no lo entiendo esto sí que lo he entendido esto sí que no lo he entendido tío acabo de morir en una paranoia mía bueno vamos a ver si ahora eres yo lo mato lo mato soy tú bueno bueno va, recarga rápido tío porque estos estos vienen a proveche es paranoia tío es paranoia tío que paranoiaza bueno parece que vamos mejor ahí va ahí va cúrate, cúrate tío cúrate venga 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 por favor eh que chungo tío que chungo madre mía parece fácil parece fácil pero es chungo de verdad es chungo porque el arma tiene pocas y yo soy tú venga tío venga 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 por dios que pasada que hay que hacer aquí tío hay que hacer aquí voy a ir más despacio con tranquilidad igual voy demasiado rápido venga chaval pero si es que no ha muerto nos voy a disparar desde más lejos si me da tiempo cada vez se acercan más recarga recarga si es que tengo que recular para recargar en vez de acercarme venga recarga recarga ves si es que para cuando recargo lo tengo encima ya ay ay uff menos mal que tengo balas infinitas porque vaya bueno cada vez los tengo más cerca eh bueno vamos allá acéptame como tu salvador clávame a la puta cruz y déjame renacer vamos 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 cogera con otra mano ahí ya la clava será bien espero que este sea el de menor ahora si chavales acabo de matar he ganado he ganado he ganado no cogo un dios chaval que susto que susto chaval los ojos del bass yo creo que el mejor malo de la historia de verdad me ha costado pero ya está muerto bass ahora hay que ir a por su jefe Grant estaría orgulloso bueno me alegro de ello me alegro de ello mi hermano muerto estaría orgulloso bien pues nada chavales vamos a ver vamos a ver lo que sale ahora por aquí lo que está cargando no sé si sale algún vídeo o algo alguna llamada no sé veamos a ver veamos a ver qué ocurre porque yo estaba medio desdrogado a ver dónde aparezco ahora has luchado bien guerrero levántate disfruta de tu victoria te convertirá en un guerrero estamos jodidos Jason vas a muerto bien bueno pues parece que me han teído al templo al templo de Citra vamos a ver qué me hace ahora me curará o yo qué sé nos abandonó a mí a la tribu su legado Hoyt Volker le atrapó con su dinero y sus drogas se convirtió en un monstruo pero era mi hermano Hoyt pagará por lo que ha hecho contra ti y contra mis hermanos yo te traeré su cabeza ¿qué hay de tus amigos? se marchan en barco yo me quedo aquí contigo me alegra oírte decir eso ¿cómo matarás a Hoyt? conozco a un espía llamado Willis que me llevará a la isla de Hoyt astuto los Rakia te echarán de menos tu compañía ¿tú crees eso? vuelve conmigo y con mi gente pronto a mí que se está enamorando de mí no sé por qué bueno el favor de Citra ahora con Citra bueno sal del tempo de Citra vale pues nada chavales hasta aquí el gameplay de hoy ya sabéis si os ha gustado que si queréis más suscribíos like favoritos y hasta la próxima chavales adiós las chavales Gracias.